George Arrieta, parte habilitado en cara al arquero Carlos Sánchez, lo fusila señores, abre la cuenta en sechura, abocan a uno, cantor a un cero, lo hizo George Arrieta. El tema de los goles lo habíamos hablado José en la previa, es importante porque si tú cierras una serie con varios goles, puedes manejarlo mejor. Puede un buen gol porque hace un buen gesto técnico, mira que lo trata de empujar y de contrabote. En la parte externa, un remate difícil. Claro, es un gesto técnico difícil, mira, con la parte de afuera y ahí le va a pegar con la parte de afuera, buen gol. Control dirigido, sí, excelente, o sea, excelente el pase también, bien preciso prácticamente, ¿no? Y la conlleva como debe ser con la parte externa y remata con la parte externa, que es más interesante todavía. Claro, hizo una orientación, una recepción orientada, él mismo se la acomodó con la parte de afuera, ¿no? Así, ese pase vertical es tremendo, te rompe línea. Claro. Normalmente esos pases verticales así, precisos, normalmente son goles.